Hola, mi nombre es Wallace Semidey, soy transmasculino y mi voto se lo voy a dar a Mariana Nogales. Ella no solamente ha sido muy inclusiva en su campaña con nuestra comunidad, yo personalmente he trabajado mano a mano con ella en hacer foros en los cuales ella escuche las necesidades no solamente de la comunidad trans, de la comunidad LGBT, de la comunidad queer, y pueda poner en acción algunas formas que puedan mejorar el trato que se le da a la comunidad en Puerto Rico. Por eso mi voto va para Mariana.